¿Y qué me dices de Julián Quiñones durante todo el año? ¿Pero qué liguilla tuviste, Julián? Ese gol que nunca los rojinegros ni todos los amantes del deporte vamos a olvidar. En la final de ida, ¿no, Paco? En el estadio Jalisco. ¿Qué jugador? Una de las grandes parejas, binomios en el fútbol mexicano con Furch. Ya sé quién quieres que gane, perrito. No, los dos son sensacionales. Es un mago manejando la pelota y Quiñones es un animal. Ese gol que le hace al Pachuca, ¿cómo entra? Se quita dos, tres, fortaleza física, manejo de pelota, habilidad y riájatela. Como el gol de la final. Como el gol, sí, prácticamente pues ya ganó una Pachuca con una ventaja. Y el ganador al medio ofensivo del año, mi querido, es... Uno, uno, dos, tres, cuatro. ¡Julián Quiñones! Buenas noches. Primero que nada, darle gracias a Dios, a mi familia, al equipo, que sin ellos no podía hacer esto posible. Muchísimas gracias. 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 Gracias.